El Espíritu Santo Sexto día Siempre como verdadero cristiano y cofra de amante del Santo Escapulario Oh Virgen del Carmen, Madre Santísima, que para señalar a los carmelitas por especiales hijos tuyos los enriqueciste con la singular prenda del Santo Escapulario vinculando en él tantas gracias y favores para con los que devotamente lo visten y cumpliendo con sus obligaciones procuran vivir de manera que imitando tus virtudes muestran que son tus hijos Te ruego Señora, me alcances la gracia de vivir siempre como verdadero cristiano y cofra de amante del Santo Escapulario a fin de que merezca lograr los frutos de esta hermosa devoción Así, Señora, te lo suplico humildemente, por Jesucristo nuestro Señor Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén Acordaos, oh peregrina, Madre de gracia divina Que en cuanto el sol ilumina jamás se oyó decir Que hubo un pecador siquiera Que a vuestro amor acudiera Sin que de vos consiguiera cuanto llegase a pedir Por eso, Madre adorada En vuestro amor confiada Y aún con culpas manchadas El alma recurre a vos Oíd, oh reina potente Mi demanda doliente E interceded pía y clemente Pues a ti nada os niega Dios Ave María Purísima Sin pecado concebida Nuestra Señora del Carmen Ruega por nosotros En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Mi demanda doliente ¡Gracias! Gracias.